Entonces, corré y decí, necesito un favor. ¡Gelph! ¡Necesito un favor! Y salió, salió corriendo. Vamos a ver qué es lo que elige ahora. Maestro, ¿me hacés un favor? ¿Un favorazo para un programa? ¿Hacés la carretilla humana conmigo? Ahora, ¿cuál es la estrategia para conseguir los favores? No pensar, no pensar. Si pensás, si pensás que va mal, si pensás que va mal. Si pensás, perdés. Perdés, totalmente. O sea, eso que te dicen, mirá, pensalo dos veces. No, no, no. Ni una. No, ni una. Derechito. No hay que pensar. Yo cuando terminé, chapar, dice, ¿qué c***? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero ya está hecho. Ya está hecho, listo. Lo hecho, hecho, está. ¿Qué voy a ganar? Bien. ¿Al día de la carretilla humana conmigo para un programa de tele? Me gana una platita. Son 10 pas, un toque. Yo hice en P. Dale, por 100 pesos. Dale. Yo te tengo. Hacemos 10 pasos. Vamos. Hacemos 10 pasitos para allá, ¿te parece? Dale, vos acostate, acostate. Va. ¿Vamos? Gracias, maestro. Muchas gracias. Impresionante. Maestro, tu nombre. Perdón, me voy a cruzar acá. ¿Todo tranquilo? Está bien. ¿Qué estabas haciendo? Estaba laburando. Estabas laburando. A ver, le hiciste laburar un poco a él para levantar peso. ¿Cuánto peso, exactamente? ¿Quién? ¿Vos? Y 90. Está bien, tranqui. Está el otro favor que te viene ahora de la mano, que tenés que sumarle 30 kilos más. Así que lo tenés que hacer. No, mentira. El favor está recontra cumplido. Ya, segundo favor, desembolsaste dinero. Sí, tengo que un bicicletito te voy a tirar. 100 pesos para hacer de carretilla. Está muy bien. Te felicito a vos. Te felicito a vos. Gracias. El segundo favor de Santiago está recontra cumplido.